que notas chateles sean bienvenidos a un nuevo vídeo a este canal y bueno chateles el día de hoy estamos en el municipio de la concordia aquí en el departamento de ginoteca y les vamos a llevar un vídeo interesante acerca de este municipio y también llevarles un dato interesante dicen de que la concordia es el pueblo de la guayaba así que espero que estén listos mis chateles empezando ya llevándoles un poco de historia de este pueblo la concordia es un municipio de ginoteca fundado en el año de 1851 situado al suroeste de este extenso departamento es pequeño poco conocido poco publicitado sin embargo tiene mucha historia a fines del siglo 18 o principios del 19 vivía en san rafael del norte un criollo orgulloso y dueño de muchas caballerías de tierra en lo que actualmente es la concordia y sus comarcas la mora y los cálpules al norte valerio y hasta el coyolito al sur y oeste este gran señor por diferencia con las autoridades de san rafael dispuso largarse del lugar efectivamente se trasladó a sus tierras llevándose a su numerosa familia sus ganados sus árboles frutales y hasta las tierras de sus casas lo acompañaron en el éxodo sus amigos don encarnación ribera y don santo zamora eran tierras muy quebradas las de su dominio pero en un claro formado por dos planos inclinados uno de este a oeste otro de norte a sur se fincaron y trazaron lo que sería el nuevo pueblo al que le llamaron la concordia san rafael de la concordia llamaron al principio al nuevo pueblo luego sólo la concordia todavía a mediados del siglo pasado en segovia se decía los delicados a la concordia no era el decir por fino o sutiles que fueran concordiano era por su origen soberbio muchas familias se fueron sumando a las fundadoras celedón castiblanco morazán son procedentes de hondura herrera arau lópez y otros bueno chateles primer sitio a visitar es el parque municipal aquí en la concordia sea un parque muy bonito muy boscoso y hay algo muy interesante o sea está la estatua de un personaje que fue muy importante en la historia de Nicaragua ha sido muy importante en la historia de Nicaragua y pues en realidad yo no sabía que había nacido aquí en la concordia miren chateles este dato yo no lo sabía o sea no lo había investigado ni nada pero se dice que Benjamín Celedón nació aquí en la concordia o sea un dato muy interesante acerca de este personaje ilustrado en la historia de Nicaragua bueno chateles impresiones de la concordia un casco urbano es pequeño muchas cuestas o sea es un casco urbano con muchas cuestas veo de que la gente es muy tranquila o sea la gente ahí practicando deporte en un sitio recreativo gente platicando en las aceras entonces un pueblo tranquilo la concordia hasta el momento chateles todo bien que continuamos mostrándoles este hermoso municipio bueno chateles ahora estamos en uno de los puntos más altos de la concordia o sea hicimos un poquito de ejercicio para que dieran una idea más o menos como es el municipio de Grande o sea aquí tenemos una perspectiva de casi todo el municipio municipio pequeño y con un clima bien fresco o sea es un poquito menos fresco que San Rafael del Norte pero hace un clima excelente miren chateles esta es la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes se dice que fue construida entre los años de 1798 y en 1800 porque en ese entonces es cuando los primeros pobladores se estaban trasladando para esta región que venían de San Rafael del Norte se dice que las primeras familias fundadoras fueron los Rodríguez los Rivera los Lanza y los Zamora y también se cuenta de que en la iglesia están enterrados los fundadores de la concordia miren chateles nos dieron permiso de entrar a un plantillo de guayaba o sea esta es guayaba taiwanesa la que se está cosechando por estos lados o sea vean que interesante me dijeron que las guayabas llegan a pesar hasta dos libras cada una se imaginan que clase guayaba es estas son producciones que se ven acá en la concordia y en algunas comunidades pues de la concordia también se pueden ver así pues si chateles mostrándoles un poco de las guayabas también quiero enseñarles miren como las tapan las guayabas porque ustedes saben las plagas o sea pueden desbaratar de un solo el plantillo entonces dicen que hay personas que las protegen con bolsas pero lo más recomendable sí con esos empaques de papel para que estén más protegidas y miren chateles que clase de guayaba o sea les quiero mostrar para que vean tremenda guayabota o sea estas guayabas pueden costar entre 25 y 30 cordobas o sea el precio de cada una de estas guayabas grande 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 quiero agradecerle a la señora marta mairena por haberme dado la oportunidad de grabar en la propia de ella aprovecharles de que ella vende guayaba de excelente calidad y al por mayor si a ustedes les interesa les voy a dejar el número en la descripción del vídeo bien hecho te les quiero mostrarles cómo es importante en economía en estas comunidades la guayaba que usted va a ver por todos lados varios tramos donde ofrezcan la guayaba la guayaba taiwanesa que es la que más se siembra en estos lados pero usted siempre que va para san rafael de aquí de la concordia o va para ginoteca va a ver guayaba por toda esta carretera o sea es algo muy importante aquí en la concordia bueno chateles y con la imagen de la concordia me despido el día de hoy espero que les haya gustado este vídeo espero que les haya encantado así como me encantó a mí llevarles este pueblito encantador y ya saben dale like suscríbete y comentarme qué te pareció la concordia te dieron ganas de probar guayaba así que nos vemos en la próxima mis chateles que anduvieron conociendo la concordia y y y y y y